... Durísimas condenas de la Cámara Octava del Crimen por el tiroteo de la financiera en Nueva Córdoba, Roberto. Sí, un fallo lo decíamos con pocos precedentes en Córdoba respecto a que no solo estableció duras penas, sino también una serie de cuestionamientos al poder político sobre la capacitación de la policía, sobre algunos reproches a la actuación de la Fuerza de Seguridad y abre el otro gran tema que es que funcionaba en Ronda 84, pero ya vamos a ir desentrañando cada uno de los detalles del fallo. El primero, el más importante, es repasar las condenas. Por lo tanto, consideró el tribunal, la Cámara Octava del Crimen, que Ariel Murúa Rodríguez, Ariel Gramajo y Diego Temarqui son los responsables de haber matado para tapar un crimen. Por lo tanto, este, entre otros delitos por los cuales fueron juzgados, le dieron reclusión perpetua a los tres. Y después, lo que sorprendió, los cómplices que tuvieron, Teresa Mitre, empleada de Romagnoli, y su hermano Miguel Ángel Mitre, a los cuales le dieron tres años y cuatro meses. Trece años, trece años, perdón. Trece años y cuatro meses de prisión. Claro, porque esta señora supuestamente hacía tareas de limpieza, pero la Cámara Octava consideró que efectivamente fue una pieza clave para permitir que se hiciera todo. Bueno, ahí remarcas un dato. Supuestamente hacía tareas de limpieza, porque en el juicio se planteó que el rol que tenía Teresa Mitre en lo que funcionaba en las oficinas de Ronda 84 era mucho más de una tarea doméstica, de tipo financiero y demás, que ahora habrá que ver qué se investiga en la justicia federal. Bueno, apenas se conocía el fallo en la Cámara Octava del Crimen, hoy en Tribunal de 12 se daban estas repercusiones. Habrán visto que el tribunal ha atendido todos los pedidos del Ministerio Público. Y en ese sentido, no tengo nada que agregar, yo creo que las pruebas estaban a la vista, así se las presentaron. Y los resultados han sido los esperados. ¿Es la conforme entonces con los impuestos por antigüedad? Absolutamente, incluso con las peticiones secundarias que eran investigar todo lo que quedó, es decir, a media, o que había que profundizar investigación, llámese la escena del crimen, llámese el arma que faltaba o que fue sustraída, y que eso evidentemente hay que investigar, hay que profundizar y hay que llegar a donde se deba llegar. También se pidió investigar la actuación de los policías, de funcionarios del área de seguridad en ese momento, y también se pidió que se mejore la capacitación de los policías. Así es, también han sido aspectos que abordó el Ministerio Público. Esta resolución, para sacarlo del mundo estrictamente técnico, tiene una contradicción insalvable que nos va a llevar inevitablemente al recurso de casación. En la parte final termina por reconocer el tribunal, mandando los antecedentes a la Jefatura de Policía, que el procedimiento cumplido en el lugar de los hechos había sido completamente irregular. Y a su vez también, para que se adiestre en forma adecuada al personal policial interviniente en la reconstrucción recogida de elementos que están vinculados a la perpetración de un hecho delictivo. Luego, de un acto irregular de esta naturaleza, no se puede sacar como conclusión la autoría que le atribuyen, entre otros, a mi defendido. En el caso concreto de mi defendido, de Ariel Gramajo, quedó totalmente aclarado y verificado que él no estuvo al momento en que se produjeron los disparos y demás. Entonces, yo no entiendo el porqué o cuáles serán los fundamentos. Por eso hay que esperar los mismos, con relación a la condena, digamos, perpetua por el homicidio de Ferraro, cuando él ya no estaba en ese lugar. ¿Van a pelear el fallo? Sí, sí, eso es sin dudarlo, porque yo entiendo que para mí ha habido errores. Mire, el solo hecho de que en unos extensos considerandos, el mismo tribunal advierta que ha habido irregularidades, que ha habido personal policial que ha hecho manejo de armas, de cargadores, una sugerencia al gobierno de la provincia de Córdoba, a la jefatura, en cierto modo ellos también están admitiendo que acá estas innumerables irregularidades han existido. Lamentablemente acá el hilo se ha cortado por lo más corto, que es por las personas estas, que son personas, como en el caso de Gramajo, que tiene antecedentes, pero que nada participó de un homicidio. Bueno, hubo tres muertos, dos delincuentes y el policía... El joven policía Franco Ferraro. Claro, pudo haber un cuarto, un policía que recibió un disparo de una 9 milímetros y pactó sobre el chaleco. De hecho también se juzgó por homicidio y por lesiones. En otro, digamos, las condenas ya están, me parece clara, más que los defensores decían que la van a apelar y demás, pero hay un cuestionamiento que, de tipo político, uno de los cuestionamientos centrales, hacia el propio gobierno de la provincia que tiene que ver con la formación de la policía. Sostiene que, es más, dice, en forma urgente, así le dice, en forma urgente el gobierno provincial debe proceder a capacitar a sus agentes policiales para prevenirse en este tipo de tiroteos con bandas profesionales del delito y demás, y para preservar la escena del crimen, no contaminarla, y preservar el material que allí se recauda. ¿Porque qué pasó? ¿Desaparecieron armas? Obviamente, claro, porque desaparecieron armas, porque hay la investigación respecto a qué se hizo con el cadáver del propio Cerravalle, de uno de los delincuentes abatidos, y está el planteo fuertemente de qué hizo en su momento el padre del policía abatido, del joven Franco Ferraro, de que no estaba capacitado para hacer ese tipo de procedimientos. Y esto nos retrotrae a planteos que ya se han hecho en Córdoba, que surgieron del propio poder político respecto a las internas que habían en el seno del oficialismo provincial sobre la capacitación que tiene la policía de Córdoba. Néstor habló justamente con el padre de Franco Ferraro. El padre del policía, Néstor. Roberto Lalo, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, efectivamente estuvimos hablando hoy con Francisco Ferraro, el papá de Franco, Franco tenía 29 años. Francisco hace 7 años dejó de ser comisario, se retiró con el grado de comisario de la policía, es decir, un hombre que conoce muy de adentro la fuerza, oriundo de San Carlos Minas. Él, parte de la charla que mantuvimos hoy, recordaba que había mantenido muchas charlas con su hijo pidiéndole que no fuera policía, que se dedicara a otra cosa, que siguiera con su carrera en un profesorado de ciencias naturales. Pero dijo que no pudo. El carácter de Franco y las ganas de ser policía fueron mucho más fuertes. Ahí reconoce también el papá que cuando se desempeñaba en el sector motocicletas aquí en Córdoba, tenía un jefe, que él no se acordaba hoy el nombre de ese jefe, que los había mentalizado como que el sector motocicletas eran los más importantes de la provincia o de Córdoba. Dice, una manera muy errada y que esa noche, cuando fue al edificio, fueron prácticamente a encontrarse a la boca del lobo. La falta de preparación de la cual hablaba Roberto y que instó en su fallo el tribunal. Esto decía Francisco Ferraro. Estuve un poco más tranquilo y conforme, conforme con el resultado. Gracias a Dios, creo que se hizo justicia. Usted no era muy conforme que Franco fuera policía, pero bueno, de alguna manera lo dejó hacer su ocasión, ¿no? Sí, yo la verdad que nunca quise. Hablé con él en seis horas oportunidades, hasta en una noche, tres, cuatro horas, y no pude convencerlo, dado que él estaba convencido de ingresar. Dejó un tercer año de un profesor de ciencias naturales y bueno, quería llamar para que terminara ese año el cuarto y no hubo forma. Creo que todo hace al destino de cada persona. Hay de cierta locura, contrario a mis vecinos. Por ahí a veces la falta de preparación o de experiencia también juega en contra de muchos chicos, ¿no? En este caso, este chico, aún más con la poca experiencia que ellos tenen, no tuvieron un jefe, no tuvieron un cerebro que les dijera, no, no van a subir porque esto no es para ustedes. Esto es realmente para gente que está preparada. Ellos no estaban preparados para eso. La policía, la institución policial no debería estar tan politizada como está en este momento, cada día que pasa es peor. Estamos siendo manejados por políticos que, al fin y al cabo, son todos unos consultos, unos delincuentes. Estamos manejados por delincuentes. Y un jefe de policía que es un hombre manejado. Si bien es cierto que es un puesto político, ¿no? Pero lo manejan. Es una marioneta. Bueno, duro golpe, Roberto. No solo por lo que dice el papá del policía que cayó muerto, sino además... Hay que remarcar que la Cámara le terminó dando la razón al padre que del primer día dijo que el problema era la formación, la capacitación, la falta de coordinación y demás que tenía su policía. Pero además, enfocado por el lado de la corrupción, diciendo, bueno, de toda la serie de actos cometidos en la escena del crimen, que alteraron la escena del crimen, se desapareció un arma. Hay, además, otro dato del fallo que obliga a hacer una investigación al primer perito médico que intervino sobre el cadáver de Cerravale, que, bueno, ya estaba muerto porque obviamente cayó bajo las balas policiales, pero apareció con toda la cara desfigurada, la nariz hundida, la dentadura salida afuera, o sea, lo agarraron a patadas. Y, aparentemente, lo golpearon y dispararon sobre el cadáver. Es más, hay una serie de cuestiones que comenzamos a repasar sobre las repercusiones políticas, realmente, de este fallo. Bueno, la primera tiene que ver con que le pide a la Justicia Federal, que tiene desde el año 2018, que se produjeron estos hechos, una causa parada que involucra a Guido Romagnoli y a Melissa Sosa, la pareja que ellos dicen que administraban propiedades, pero en realidad todo parece indicar que ahí funcionaba una financiera ilegal, para que se investigue. Lavado de dinero, asociación y lista fiscal, intermediación financiera. Le pide a la Justicia Federal, investiguen esto. ¿Quién pone, claro. Hace dos años que no logramos saber qué pasaba ahí adentro de Rondón 84. ¿A qué fue a buscar esa banda? ¿Con qué dirigentes, con qué gremios, con qué empresas manejaban cheques, si había algunas entidades oficiales o no involucradas? Exacto. Ese tema, el tema. Y la otra cuestión, que es lo que planteabas vos respecto a las responsabilidades políticas en el momento. Pide que se investigue a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y a los jefes policiales que estuvieron en el lugar y los acusa de contaminar la escena. Con nombre y apellido, ¿no? No está nombrado, pero está claro que se refiere al entonces Secretario de Seguridad, Diego Hack, que concurrió al lugar, él estaba haciendo un operativo en el Parque Sarmiento, de control de motos, en el Parque Sarmiento, con efectivos policiales. Un operativo que había sido planteado para vendérselo más que todo a la prensa. Entonces estaban muy cerca ahí de Rondón 84. Fue uno de los primeros en llegar Hack. Y ahí, según distintos testimonios, contaminó la escena del crimen, tocó arma. No está claro si subió o no al departamento. Él niega, pero algunos testigos dicen que sí, que subió al departamento. Por lo tanto, la participación de Hack, que actualmente es legislador y que pese a haber estado imputado por otra causa, ya había renunciado como Secretario de Seguridad, fue el candidato de Hacemos por Córdoba, la participación de Hack ahora va a ser investigada junto con oficiales de la policía. También se pide que investiguen el tema de las armas desaparecidas, en especial el arma que le robaron, la que tenía Cerraballo de mano. ¿Por qué desapareció esa arma? Hay que recordar que en su momento se dijo que se usaron en el tiroteo de Nueva Córdoba armas robadas de la jefatura de policía. Cerraballo tenía dos, una calibre 22 y una calibre de 9 milímetros. Sí, lo que decíamos de las lesiones del cadáver de Cerraballo. Pese a este duro cuestionamiento que tiene el fallo sobre la actuación del gobierno provincial, intentamos alguna respuesta oficial por parte del gobierno, no hubo ninguna respuesta, silencio respecto a este cuestionamiento, por parte de la policía y por parte de un legislador de la oficina.